Música Todos sabemos de las tragedias que han azotado a México, pero al contrario de lo que muchos podrían pensar, hoy los mexicanos han demostrado de lo que realmente están hechos. Han demostrado que los buenos somos más, que somos un pueblo unido, que el mexa sabe estar en las pedas, pero sobre todo en los pedos. Han demostrado que sobre cualquier adversidad, siempre tendremos el amor de nuestro lado y los huevos para salir adelante. Miles de héroes han salido a las calles de las zonas afectadas para ayudar a hermanas y hermanos en uno de los peores momentos de nuestra historia. Nuestra raza de bronce se está solidarizando en ayudar a sacar a las víctimas de los escombros. Miles de voluntarios se están uniendo para sacar a todas las personas que quedaron enterradas en el terremoto. Gracias a ese trabajo en conjunto, muchísimas, pero muchísimas personas han sido rescatadas. Restaurantes, puestos, fondas y en general todos los que se dedican a la comida están ofreciendo alimentos gratis en la calle a todos los voluntarios que se encuentran sin parar en labores de rescate a todas las víctimas que quedaron sin hogar. Muchos ciclistas están ayudando a transportar a las personas que lograron ser rescatadas de los escombros para llevarlos a recibir la atención médica que necesiten. Aunado a esto, muchos motociclistas están ofreciendo su ayuda para transportar botiquines de primeros auxilios, víveres y despensas para todos aquellos que logran ser rescatados de entre los escombros. Además, cientos de personas han abierto las puertas de su casa para brindar un techo y albergue a todos los que perdieron su patrimonio. Ciudadanos de todas las edades están ayudando a controlar el tráfico de las calles. Esto debido a que todos los policías, bomberos y personal de seguridad en general se encuentran haciendo labores de rescate. Asimismo, muchos especialistas en terremotos han estado ofreciendo sus servicios en internet y redes sociales de manera gratuita para evaluar los daños y grietas en los hogares que pudieran representar riesgo para alguna familia. Pero no, no solo eso, también los consultorios privados están atendiendo a los heridos sin ningún costo. Debido al estado de emergencia, las compañías telefónicas ofrecieron sus servicios de llamadas, mensajes y datos de internet en todo el país para que la gente pueda comunicarse con sus familias y seres queridos. Algunos moteles y hoteles exclusivos de la Ciudad de México se ofrecieron para brindar hospedaje totalmente gratis a todas las personas que quedaron sin techo y sin hogar para albergar a sus familias. Incluso varios veterinarios están recibiendo y atendiendo a los animales que fueron rescatados de los escombros. Héroes anónimos han defendido a mujeres, niños y pequeños negocios de personas que se quieran aprovechar del caos y la falta de luz. Sí, yo también pensé lo mismo. ¡Qué poca madre! Taxistas y compañías de transporte se encuentran llevando a las víctimas del terremoto a hospitales y clínicas cercanas. Varias iglesias se convirtieron temporalmente en albergues para todos aquellos que no tienen dónde pasar la noche o que se quedaron con nada. Muchos ciudadanos quitaron la contraseña de su módem de internet para que las personas cercanas puedan comunicarse con sus familias y avisar que están bien. También es de resaltarse que miles de personas extranjeras que se encontraban de vacaciones o viven en la Ciudad de México se solidarizaron con nuestro pueblo. Ante todo esto, no me queda más que agradecer a todos los héroes que incansablemente han trabajado horas y horas para rescatar personas. A todos los voluntarios, a todos los que nos brindan ayuda, ya sea mandando equipos de rescate, dinero, víveres. Como mexicano me conmueve mucho saber que estamos tan tan unidos. Vamos a seguir echándole ganas y ánimo siempre hermanos. Este tan solo es un pequeño homenaje que quise hacerles a todos aquellos que sin pensarla salieron a la calle a ayudar y demostrar que son héroes. Que ante la adversidad siempre estaremos juntos, siempre seremos unidos, pero sobre todo siempre se levantará nuestra bandera. ¡Que viva México cabrones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!